¿Sabías que el arroz te puede ayudar a atraer prosperidad económica en tu casa? ¿Atraer dinero en tu hogar? Si tú estás pasando calamidades domésticas, económicas, no sabes cómo atraer dinero, no sabes cómo llega abundancia económica y tu trabajo no fluye, en tu trabajo no te pagan, en tus negocios no funcionan las ventas, entonces yo te recomiendo que hagas este ritual cada 7 días o los 7 días del mes, los primeros 7 días del mes para que te funcione de manera efectiva. Este es un ritual muy poderoso que te lo vengo a contar y que lo utilices. Aquí en este video te voy a contar paso a paso qué materiales necesitas, recomendaciones y cómo debes hacerlo, así que te sugiero que veas el video hasta el final. Además de eso no te olvides de suscribirte a este canal, dejar tu like, compartir este video, activa la campanita para que puedas ver más videos como ese. Dicho eso, vamos a comenzar. Para este ritual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar un recipiente, como puedes ver, de cristal con arroz. También vamos a necesitar monedas, 7 monedas de mismo valor y que estén en circulación, que las puedas utilizar. De la misma forma vamos a necesitar dos velas. Esto va a depender, las velas va a depender de qué tan quieres que sea efectivo tu ritual. En este caso yo estoy utilizando unas velas doradas, tú puedes utilizar velas amarillas o velas blancas. Las velas doradas van a energizar mucho más nuestro ritual, dándole mayor potencia, mayor prosperidad. Entonces por eso se utiliza velas doradas. El arroz, como pueden ver, el arroz siempre va a ser un símbolo de abundancia, de prosperidad. En un lugar donde hay arroz es símbolo de prosperidad y abundancia. Igual las monedas lo único que van a servir es como símbolo de dinero porque estamos llamando la abundancia del dinero. Entonces estos ingredientes vamos a conseguirlos para poderlos realizar. Además de eso yo siempre recomiendo para este tipo de rituales activarlos con una oración, que al final del video te estará indicando cómo debes conseguir la oración para poder activar este ritual. Entonces vamos a comenzar con los pasos. El primer paso es el siguiente. Lo que vamos a hacer es, como ves, poner en ese recipiente de cristal el arroz. Ahí vamos a colocar el arroz y después vamos a colocar este recipiente de cristal en un lugar donde nadie pueda tocarlo, donde nadie pueda robarle la energía, que tú solo sepas que está ahí y que tú puedas hacer lo siguiente que te voy a explicar a continuación. Además de eso, después del recipiente vas a colocar las dos velas al frente del recipiente. Las vas a encender y las vas a dejar ahí que se consuman. Normalmente, ya te voy a explicar cada cuándo debes utilizar las velas. Y las monedas las vas a colocar cada día. Vas a ir colocando una moneda. Como son siete monedas, van a servir para colocar cada día de la semana. Vas a ir colocando dentro del recipiente de arroz, una a una. Trata de ponerla en forma de círculo para que puedas ir colocándoles de esa manera y te vayas dando cuenta cuántas van. Entonces, es lo que debes hacer. Todos los días vas a colocar una moneda, vas a encender las velas y también vas a decir la oración que, como te dije, te voy a explicar al final de este video. Cuando termines al séptimo día, déjale durante todo el mes y después al siguiente mes vas a volverlo a hacer. Esto te va a ayudar muchísimo a que el ritual funcione con efectividad. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo estoy, voy a comenzar este ritual, lo que debo hacer es colocar el recipiente en el lugar. Después enciendo las velas, las voy a encender. Y después voy a ir colocando el primer día, coloco mi primera moneda. La coloco ahí. El siguiente día, una vez colocada la moneda, digo la oración. También termina la oración, dejo que se consumen estas velas porque estas velas son pequeñas y delgadas, entonces se van a consumir. Si tú quieres utilizar veladores que son más grandes, son más gruesos, también puedes utilizarlos. Eso es a lo que acabes de hacer el ritual. O puedes dejarle unos minutos ahí, encendido, mientras estás en la casa o si tienes que salir, les apagas. Listo. Después les apagas y al siguiente día vuelves a encenderlos. Pero yo te recomiendo que se consuman en su totalidad las velas y al siguiente día coloques otras dos velas más. Y asimismo, vas a decir la oración, colocas la moneda y listo. Entonces al siguiente día vas a hacer lo mismo. Llegas el siguiente día, colocas la moneda, enciendes las dos velas, dices la oración y listo. Dejas ahí. Igualmente al siguiente día vas a hacer lo mismo. Esto es un ritual, por eso tiene el mismo nombre. Ritual. Para que se vaya energizando este recipiente de arroz y se energicen las monedas de dinero. Esto va a traer a la final, va a traer abundancia, prosperidad en lo que es económica. Y vas a sentir como va a comenzar a llegar el dinero de diferentes formas. Ya sea por tu negocio, por tu trabajo o por la forma en que tú consigues el dinero. Así que trata de utilizarlo de manera eficiente. Siempre trata de hacerlo de forma positiva para que este dinero fluya. Todo depende de ti. Así que una vez que has colocado el séptimo día, terminado el séptimo día, déjalo ahí las 24 horas. Y después déjalo al mes. Esto debes comenzarlo el primer día del primer mes o el primer lunes del mes. Entonces vas a colocarlo el lunes y lo vas a dejar. Vas a ir colocando cada moneda cada día hasta terminar el domingo. Después lo dejas durante todo el mes que termine. Y al siguiente mes vuelves a realizar el ritual. Yo comencé ahorita, como ves, con monedas de un centavo. Tú puedes comenzar con monedas del valor que tengas en tu país o las monedas que tengan de menor valor en tu país. Entonces ya en este caso utilicé las de un centavo. Tú puedes utilizar otras. Ya depende de ti. Después voy a utilizar las de cinco centavos. Después utilizas las de diez. Después la de veinticinco. De cincuenta. Un dólar y así vas aumentando. En el caso de que tu país no tenga monedas puedes utilizar billetes del de menor valor y así vas aumentando. Eso ya depende de ti. Y esas monedas una vez que has acabado el ritual las puedes utilizar o es más recomendable que las dones o las regales. Eso te va a ayudar mucho más a la prosperidad porque estás dando. Vas a dar a alguien y eso entre más das, más recibes según lo exotérico. Así que te recomiendo que hagas esto. Como ves, bien sencillo este ritual, bien fácil de hacer. Espero que lo hagas. Además, recuerda que para hacer este ritual tienes que comenzar con mentalidad positiva de lo que quieres. Si quieres abundancia económica, debes pensar cómo debe llegar la abundancia económica en tu hogar. Así que recuerda comenzar visualizando, imaginando qué es lo que quieres y pensar de forma positiva. Eso es todo amigos. Espero que les sirva. Les voy a dejar cómo deben descargar la oración que les va a servir para activar y que la utilicen cada día. Entonces a continuación les explico eso. Para agregar la oración lo que debes hacer es ingresar al navegador de Google Chrome y después vas a escribir aquí en el navegador lo mejor web. Le das en buscar, ingresas en esta primera opción. Aquí en esta lupa vas a escribir oración. Le das en buscar y vamos a bajar hasta encontrar. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de oración, pero puedes encontrar la que estás buscando, por ejemplo, del dinero, que puede ser esta de Judas Tadeo, o esta de que más acá abajo que oración dinero ven a mí. Ingresas ahí y después vas a ir al botón de descarga. Puedes leer las instrucciones para aplicar la oración, la cual te va a ayudar a activar el ritual. Mira, aquí es el botón de descarga. Le das en descargar y listo. Eso ya se descargará en tu celular.